Voy a apagar este otro. Listo. Ok, chicos, ¿tienen una cuenta Canvas? Ah, muy bien. Estuvieron tan ocupados todas las vacaciones que les mandé un correo con una invitación por ahí desde... Ay, no sé. Desde hace más de 15 días, creo. Entonces, en ese momento los agregué al curso de Canvas. ¿Han utilizado, nunca han utilizado Canvas? Sí. Ok. Tengo 30 invitaciones sin aceptar con ustedes. Les comparto mi pantalla. Ok, entonces les mandé las invitaciones. Todo el trabajo lo llevo a partir de Canvas. Entonces, es importante que acepten la invitación. Que hagan una cuenta en caso de que no la tengan echan. Aquí no me aparece ningún identificador de inicios de sesión. Y a todos ustedes los veo como... Como que no los veo, más bien. Entonces, ¿recibieron la invitación? ¿Por correo? No, nada más tenemos las invitaciones de las clases. No, sí, pero ya tiene mucho. Bueno, yo sí la tengo, ya la encontré. Ya tiene un rato. ¿Qué día? Se los habré enviado por ahí del 15 de diciembre. Antes, quizás. El 21. Bueno, yo lo tengo el 21. Sí, yo también lo tengo el 21. Yo no lo tengo. Ok, ¿quién no lo tiene? ¿Cuál es la matrícula? 20.111.0166. Sí, se envió... Bueno, a ver, déjeme buscar otra vez. Luego el 39, también. El 33, 38... Creo que viene con... A ver, déjense las envío de una vez, otra vez. Reenviar. Listo. Según esto, ya se reenviaron todas. ¿Va? De nuevo. Entonces, es importante que hagan su... Bueno, que me acepten la invitación. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno. Bueno, pues, también. Toc. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Gracias. 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 ¿Va? Sí, profe. Sí, ya lo escuchamos. Oh, genial. Bueno, les comentaba que toda la evaluación la llevo utilizando el... utilizando Canvas. Entonces, ya les reenvíe hace un momento la invitación para que ustedes puedan entrar sin ningún problema, para que se puedan unir al curso sin problema. Ay, qué inmenso. Ok. Bueno, yo les voy a estar impartiendo la asignatura de administración de personal. ¿Va? Es una asignatura... Pues no sé, que me gustaría que no quedara simplemente en una asignatura y ya. puesto que si bien cuando ustedes estén trabajando no siempre van a tener personales a su cargo, sí van a convivir con personas. Siempre. Entonces, es importante que bajo estos aspectos y perspectivas ustedes sepan tratar con la gente y que sepan el porqué de las cosas. ¿Va? Porque existe un organigrama... Bueno, digo, esto ya lo debieron haber visto, sobre todo en clases de administración. Se han llevado clases de administración, ¿no? ¿Conocen, este... No sé, el proceso administrativo o toda esta parte, ¿correcto? En cuestión de administración sí hemos llevado, pero creo que no tan ha llegado esos términos. Ok, aquí lo que vamos a hacer en la clase es llevar un enfoque del proceso administrativo, pero pues enfocado a la administración de personal, ¿va? Pero, pues básicamente es lo mismo. Cambian algunos documentos que hay que realizar. Entonces, simplemente detallamos más algunas cuestiones. Por ejemplo, no sé, mientras que en un caso de administración, cuando estábamos administrando organizaciones, veíamos aspectos que tienen que ver con jerarquías y relaciones de mando, o llámese organigramas, aquí lo que vamos a estar haciendo es ver los detalles de cada puesto, como descriptivos de puesto o especificaciones de puestos, que son aspectos diferentes, ¿vale? Por otro lado, pues también vamos a estar revisando algunas otras cuestiones que tienen que ver con remuneración, reclutamiento de personal, selección de personal. Vamos a estar revisando cómo vamos a evaluar los puestos, cómo vamos a capacitar personas. En general son procesos genéricos, ya que en realidad para la capacitación propiamente dicha necesitamos expertos en un área. Pero también nosotros, por nuestro lado, podemos diseñar planes de capacitación, ¿vale? Entonces, en este momento, ¿quién de ustedes se encuentra trabajando para alguna empresa? No es necesario, conmigo chicos, no es necesario que levanten la mano. En cualquier momento, si surge una duda, pueden interrumpirme o externar su opinión, ¿va? Sin problema. Noemí, en Mercado Libre. ¿Qué haces en Mercado Libre, Noemí? Noemí. Ok, repartiendo paquetería. Finalmente, pues hay que convivir con personas, ¿no? Algunas más difíciles que otras. Ok. Esta cosa nos reinicia. Ok. ¿Alguien más trabaja en alguna otra empresa? Yo trabajé en las tiendas 3B. Entonces, bueno, no sé si a lo que se refiere con el organigrama es como los iban acomodando, digamos que por puesto por jerarquía. Es correcto. Es correcto. Ah, bueno. Pues se dividían en varias, en varias, este, puestos. Entonces, pero no sé qué quieras saber. No, no, no. Más bien ahorita, pues, quienes están trabajando para ver cómo enfocamos la clase. Es, es sobre todo esa parte, ¿no? Bueno, no sé, inicialmente, pues, para conocerlos, creo que ni mi nombre les he dado. La idea era que fuéramos viendo como, como la, la, la presentación que hice en Canvas del curso. Pero, pues, en vista del éxito no obtenido con mi red en la computadora, pues, creo que tengo que cambiar de dinámica en este momento. Entonces, este, ay, no sé. Sí, es, es, ahorita es como, como conocerlos, chicos. Soy nuevo para ustedes y ustedes para mí. Les cuento acerca de mí, no sé, soy Rubén Ramírez. Actualmente trabajo para una empresa que se llama Digital First Media. Es una empresa que tiene sede en Denver, en Colorado. Y se dedican, básicamente, a cuestiones de campañas publicitarias. Esta empresa, aunque tiene una estructura jerárquica para cuestiones administrativas, la verdad es que en la práctica se rompen estas cuestiones de jerarquía. Y existe una razón muy sólida para, para ello. Se debe a que nosotros no utilizamos una metodología de trabajo basada en controles de mando como tal. ¿Va? Esto en la parte operativa. Nosotros utilizamos una metodología que se llama Scrum. ¿Alguien ha escuchado acerca de Scrum? No, no. Ok. En esta metodología nosotros trabajamos con base a compromisos que hacemos por equipo. Como equipo de trabajo nos comprometemos a sacar o a realizar ciertas actividades. Esto nos lleva a que si de repente un día tú tienes flojera, no importa. Estoy igual y no trabajaste. Tu equipo te va a ayudar. Pero también, pues tú vas a ayudar a quien le dé flojera otro día, básicamente. ¿No? La cuestión es que después de cierto periodo de tiempo ciertas actividades deben estar hechas. No importa quién las haga. Entonces, es, es una metodología de trabajo autoadministrado en el cual, pues tú vas a obtener varios, no sé, varios como beneficios. Es porque vas trabajando con base en el logro de objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que está, está muy padre la, la forma de trabajo. Es muy diferente a como se lleva en, en, en una empresa, pues común, por así decirlo, o en alguna empresa en México. De hecho, de toda la experiencia que pude obtener trabajando aquí en México, nunca me topé con una empresa que, que llevar este tipo de metodologías. Eh, implica grandes cambios, sobre todo cambios culturales. Porque, pues es bien fácil decir, ah, pues que mi equipo trabaje, ¿no? Entonces, toda esa parte, eh, pues fue, fue una parte con la que tuve que trabajar mucho. Esta empresa americana es la empresa en la que más trabajo me ha costado integrarme. Y creo que en gran parte se debe a, a, a este cambio de cultura, ¿va? Entonces, eh, bueno, pues a eso me dedico. También soy profesor de asignatura. Eh, imparto varias asignaturas en la carrera de comercio internacional. En esta ocasión, pues estoy apoyando a, a la licenciatura en logística con esta materia, por ahí este. Pues no sé, ciertos procesos administrativos facilitaron más, eh, que, que yo les diera clase. Y les voy a estar impartiendo la materia de administración de personal. Lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. Pero la perspectiva básica es la que nos marca el temario. En este caso, la bibliografía básica es este libro de administración de personal de Tyson. Entonces, en este libro viene todo el contenido temático básico, ¿va? No es necesario que lo compren. Si lo pueden conseguir en electrónico, si alguno de ustedes consigue el PDF y se lo van rolando, estaría perfecto. Bueno, eh, sobre todo para que tuvieran ustedes la referencia. Si no, no pasa nada. Todos los temas los vamos a estar desarrollando aquí en la clase. Ah, jefe de grupo. ¿Quién es jefe de grupo, chicos? Yo, yo soy la jefe de grupo, profesor. Paola, ok. Paola, mi correo es R. Gómez. Porfa, mándame un correo con tu número telefónico, si es posible, para estar en contacto, ¿va? Usualmente... Usualmente solo pido el correo telefónico del jefe de grupo y a partir de él nos estamos comunicando. ¿De acuerdo, chicos? Doctor, yo aprovecho. Y a través de mí, para estar en contacto, que es un correo telefónico de grupo, que en whole Alexa tiene un correo que está parecido. ¿Verdad? Y también en Canvas pueden obtener mi, pueden mandarme mensajes, ¿va? Denme un segundo, me conecto a través de la compu. Listo, ya estoy por acá. Listo, ya estoy por acá. Entonces, como les comentaba, chicos, pues estoy como profesor de asignatura. Y, bueno, soy Data Warehouse Developer para Digital First Media. En cuanto a mis estudios, pues por ahí tengo los grados principales, pues es la licenciatura en matemáticas aplicadas y computación. La cual la estudié en la UNAM. Y actualmente estoy estudiando la maestría en inteligencia artificial, aquí mismo en UPMH. Entonces, por ahí, si ustedes checan la lista de contactos al enviar un correo, pues van a ver mi nombre dos veces. Lo van a ver como profesor y como estudiante. Si necesitan enviarme correos, porfa, háganlo al correo de profesor. Digo, finalmente soy el mismo, pero pues sí hay que mantener las cosas un poquito separadas, porque si no después nos empezamos a revolver y se hace todo un show. ¿De acuerdo? Ya le envié el correo, profe. Bueno, cuando lo puedas saber. Ok, va. Entonces, ahorita lo checo y te mando WhatsApp para estar en contacto. Sí. Entonces, bueno, este soy yo, para que me conozcan un poco. A veces sí me baño, entonces me veo diferente. No sé, me gusta mucho andar de vago. La verdad es que esta época de pandemia, pues sí, me ha afectado un poco en este aspecto, porque pues no he podido salir tanto. No salgo del país. La verdad es que para viajes, no sé, de ocio, me gusta mucho el país. Creo que hay muchas cosas, como las cascadas petrificadas que se encuentran en Oaxaca, en Hierbelagua, que bueno, es un lugar súper económico. Es un espacio, digamos que único en el mundo. Este tipo de cascadas solo existen en dos partes del mundo. Existen en Turquía y existen aquí en Oaxaca. Entonces, si pueden visitarlas, es súper recomendable. Digo, tampoco es para que vayan a pasarse una semana allá. Es más, ni siquiera un fin de semana. Es como muy rápido y es todo lo que hay. Entonces, pero, pues digo, es Oaxaca. Tiene muchos lugares culturales muy padres. Entonces, pues es súper recomendable, ¿no? Por otro lado, también soy budista. Bueno, no soy budista. Estoy tratando de entrar en el budismo. Como religión y como forma de vida, como filosofía. Entonces, esta parte es importante, sobre todo porque el budismo como tal no solo te habla de cuestiones religiosas, como lo haría, como lo hacen la mayoría de las religiones occidentales, ¿va? Aquí en el budismo también se hacen estudios acerca del funcionamiento de la mente. Con este funcionamiento de la mente vienen las relaciones humanas. Aprendes a entender a los demás y a entender las circunstancias que cada uno está viviendo y todo este tipo de situaciones. Entonces, al revisar nosotros una materia como la administración de personal, sin duda vamos a revisar algunos aspectos interesantes, sobre todo al principio, en donde hay algunos autores que científicamente hablan de las relaciones interpersonales. Y, bueno, esta parte está como muy relacionada, como muy vinculada con estos estudios que hace el budismo acerca del funcionamiento de la mente. Entonces, digo, no los voy a poner a ustedes a estudiar budismo para nada, pero pues sí hay ciertos puntos que confirman este aspecto, ¿va? Además, la verdad es que como religión está muy buena, no sé, ni siquiera es necesario que tú dejes tu religión como tal para que puedas asistir a algunas sesiones de budismo en donde sin duda tú puedes aprender cómo funciona tu mente, por qué te sientes como te sientes, y sobre todo se revelan ciertos aspectos que no te revelan otras religiones, ¿no? Por ejemplo, cuando estás deprimido siempre te dicen, ah, pues échale ganas, ¿no? Esas ideas, sí, sí, ahorita, ¿no? Yo le echo ganas. Cuando estás frustrado te dicen, no te frustres. Cuando estás estresado te dicen, no te estreses. Y de repente te dan una bolita antiestrés que termina estresándote más. No sé, las religiones te dicen, sé buena persona, pero la verdad es que nadie te dice cómo hacerlo. Nadie te dice cómo no estresarte, nadie te dice cómo no deprimirte o cómo salir de una depresión. Las técnicas psicológicas a veces funcionan, a veces no. Si tú estás estresado de repente vas a que te den un supermasaje y te funciona por un ratito, pero vuelves a tu vida normal y todo ese estrés vuelve a acumularse. Entonces la verdad es que en un aspecto personal, lo que yo he encontrado en el budismo, pues es que ahí sí te enseñan cómo ser una buena persona, cómo mantenerte feliz, cómo sacar el estrés, cómo mitigar con la frustración y todo este aspecto. Entonces la verdad es que desde ese aspecto pues sí es como muy recomendable. No suelo hablar de religión ni hacerle promoción ni nada por el estilo, pero bueno, creo que como una primer clase está bien y se vale, ¿va? Entonces, pues por ahí si ustedes tienen oportunidad, dense un chance, ¿no? La verdad es que sí funciona. Entrando en los aspectos de la asignatura, chicos, tenemos cuatro temas que revisar. El primer tema, el proceso administrativo en el área de recursos humanos y análisis y diseño de puestos, reclutamiento de personal y proceso de selección, contratación e inducción de personal, evaluación de personal, evaluación de puestos, sistemas de remuneración y compensación. Actualmente nos regimos por la Ley Federal del Trabajo, entonces por ahí vamos a estar revisando esta ley, que es importante. Y si se dan cuenta, al concluir este cuatrimestre en la asignatura, pues ustedes van a conocer todo el proceso en torno al control o administración de personal, ¿va? Reglas para sus productos, chicos. Como es un grupo, bueno, en este caso tengo varios grupos asignados, todas las actividades las vamos a realizar en equipos. Por ello les pido que por favor, para la próxima sesión, ya estén sus grupos integrados para cargarlos aquí en la plataforma y que no haya ningún problema. Son equipos de cinco personas. ¿De acuerdo? Ustedes pueden armarlos como quieran. Si no están armados para la próxima sesión, dejamos que Canvas los armen. Solo. Entonces quedarían de forma muy aleatoria. ¿Va? Así que ustedes deciden. Sus trabajos se tienen que hacer en forma, se tienen que entregar de forma digital a través de la plataforma. Se tienen que entregar en tiempo y forma todos los documentos con, ya saben, portada. Ya saben cómo debe ir una portada. Y bueno, en caso de que algún integrante del equipo no colabore con el trabajo, les pido que me lo reporten a través de los comentarios en la entrega. ¿Va? Cuando ustedes carguen su documento a Canvas, por ahí en la sección de comentarios, me lo indican. Pido que sus trabajos sean limpios. ¿Va? Obviamente, pues si lo están haciendo de forma digital, no va a llegar con la mancha de mole. Pero, pues sí tienen que hacer uso de un lenguaje sencillo, claro y fluido. ¿Va? La ortografía es importante, la gramática. Sus trabajos deben ir estructurados. ¿Va? Ya saben, introducción, desarrollo y conclusiones. No necesariamente tienen que ponerle como título introducción en el desarrollo, no necesariamente tienen que ponerle un título de desarrollo o de conclusiones. Pero sí deben existir estas partes dentro del trabajo. ¿Va? También que tengan limpieza visual. Es decir, que no estén usando colores fluorescentes. Ese tipo de colores de dáñame la vista. Porfa, no. Están muy bien los tonos grises o negro, de preferencia gris. Los tipos de fuente también son importantes. Porfa, no usen tipos de fuente alocados. Entonces, mientras más formal sea el trabajo, mejor. Porfa, investigaciones y trabajos. Porfa, en formato APA. Perdón, sus referencias. ¿Va? Todas las referencias, todas las citas que hagan, no olviden los formatos APA. ¿Va? Bueno, las sesiones las voy a estar grabando. Por aquí decían que Meet ya no iba a dejar grabar. Entonces, en este momento, pues, me está dejando grabar sin problema. Si en algún momento Meet deja de darme chance de grabar, tengo una herramienta para hacer la captura de la sesión. Entonces, este, sin duda vamos a utilizarla, ¿va? Todas estas sesiones yo las grabo y las publico en un canal de YouTube. Entonces, les voy a estar enviando también la lista de reproducción de estas sesiones para que ustedes puedan tener referencias más adelante, ¿va? Condiciones para que ustedes aprendan, chicos. No nada más en esta clase, sino en todas. Es importante que iniciemos la sesión con su mente equilibrada, abierta y concentrada en lo que estamos. ¿Va? Es decir, este... Si van a estar aquí en la sesión, pues, están en la sesión, no haciendo otros trabajos, no haciendo otras actividades, porque, si no, al final del periodo, pues, ni me entendieron a mí, ni entendieron lo que estaban haciendo, y, bueno, termina todo hecho un desastre, ¿va? Es importante que ustedes mismos se autoevalúen al término de cada sesión, simplemente indicando qué aprendieron hoy, de qué, cómo les va a servir y cómo pueden utilizar el conocimiento adquirido en... actualmente o a futuro, ¿va? En su vida diaria o en su vida profesional. Vamos a revisar distintos conceptos. Recuerden cinco veces al día los conceptos, ¿va? Igual y nada más la idea. O sea, les lleva, no sé, dos minutos. Pero se les va grabando en la memoria. De este modo, cuando llega la aplicación del cuestionario, no tienen que estudiar tanto. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí preguntas. ¿Podría repetir de cuántos integrantes son los equipos, profe? Cinco integrantes. Ok, gracias. Los integrantes se los vamos a mandar por... Bueno, le mandamos la lista grande, así por una, que por dos, que por tres, o así. No, en la próxima sesión, que ya tengan ustedes armados los grupos, los integramos aquí en Canvas. Ok, vale, gracias. ¿Van? Ok. Bueno. ¿Entregables para este curso, chicos? Para el primer corte, tenemos por ahí un resumen sobre administración de personal, funciones y proceso, vale 30% y equivale a su evidencia de producto. Evidencia de desarrollo, un trabajo sobre descriptivos de puesto y especificaciones de puestos. Su cuestionario es el... Bueno, un cuestionario acerca de toda la... De todas sus actividades. Perdón. Un cuestionario acerca de todo el tema vale el 35%. Chicos, no manejo exámenes. Entonces, no pido que durante la resolución del cuestionario estén con su micrófono abierto y su pantalla abierta y todo eso que hacen otros maestros. La verdad es que trato de ser más relajado en ese aspecto. De hecho, tienen varios días para resolverlo. Son dos horas para contestar el cuestionario, pero no sé este. Yo les puedo decir, ¿saben qué? Su cuestionario va a estar abierto esta semana. Ustedes eligen en qué momento hacerlo, pero tienen que hacerlo en una sesión de dos horas máximo. ¿De acuerdo? Las preguntas son de opción múltiple, pero cada examen o cada cuestionario es diferente para cada uno de ustedes. ¿Va? Segundo corte, hay un resumen sobre reclutamiento de personal, el diseño de una entrevista de selección y su cuestionario. Para el tercer corte, resumen sobre inducción de personal, plan de capacitas. Tienen que diseñar un plan de capacitación de personal. Tienen que hacer, bueno, vamos a trabajar una mesa redonda acerca de algún aspecto importante de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, cómo lo controlan a través de, bueno, aplicando la Ley Federal del Trabajo. Entonces, cada equipo va a tener un tema de actualidad. Y a partir de eso, un moderador va a estar llevando los diferentes puntos de vista en torno a este tema. ¿Va? Por ejemplo, imagínense, ahorita hay muchos alumnos que no han vuelto a clases en el estado de Hidalgo porque los profesores se encuentran en huelga. Entonces, ese podría ser un tema y puedo ver cómo voy a aplicarlo utilizando la Ley Federal del Trabajo o qué me dice la Ley Federal del Trabajo al respecto de este tema de huelgas. Y cómo, como administrador de personal, puedo resolver este aspecto. ¿Va? No lo vamos a ver desde un aspecto legal en el aspecto de tocar temas como abandono de trabajo o cuestiones de ese tipo, pero sí desde el punto de vista de la administración de personal. ¿De acuerdo? Y, bueno, en este tercer corte vamos a tener dos evaluaciones. Una, bueno, dos cuestionarios. Una es acerca de la contratación e inducción del personal y otra es acerca de la evaluación de personal, sistemas de remuneración y compensación, que son las unidades temáticas 3 y 4. Conforme vayamos desarrollando el curso, voy a irles habilitando estos espacios. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos. Observaciones en sus entregables, sobre todo en investigaciones y aspectos y resúmenes. No se copien, chicos. ¿Va? También no copien y peguen a lo bestia. Mi tema de tesis para la maestría es precisamente el desarrollo de un software para checar situaciones de plagios. ¿Va? Entonces, no caigan en mis manos por eso. No se vayan a extraordinario por eso. Este, la verdad es que no vale la pena, ¿no? Mejor traten de hacer las cosas bien y en orden. Así como les decía, trato de ser muy relajado, sobre todo, por ejemplo, en la aplicación de cuestionarios. La verdad es que, pues sí, en el momento en el que el alumno se excede, pues también empiezo a ponerme un poco más enérgico. Entonces, pues, evitemos este tipo de situaciones. No sé cómo sea el trato con sus demás profesores, pero al menos en mi caso, chicos, pues no es necesario que me hablen por el grado de estudios que tengo. Simplemente pueden llamarme por mi nombre o pueden decirme profe o algo así. De hecho, la verdad, para mí en lo personal, sí es como incómodo que me hablen por mi grado. Finalmente, creo que todos somos personas. Entonces, obviamente se tiene que marcar cierto límite entre el profesor y el alumno, pero ese límite no lo impone el grado de estudios del profesor. Entonces, no sé. Digo, se los comento porque de repente, si hay profesores a los que les gusta que les digas doctor y si no les dices doctor, te reprueban y cosas así. Entonces, digo, no nos vamos a esos extremos, pero pues tampoco nos vamos a estar tratando de W-E-Y, ¿no? Entonces, no sé. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? Yo sí. Le quería decir que cuál era el código, cuál es el código de unión para entrar a Canvas. ¿No les pide ningún código de unión o sí? Es que me registro como estudiante y dice... No pide ningún código, solo entra y te va a seleccionar que si eres profesor o alumno. No me le pones alumno y ya. Y tu contraseña y ya pasa. Es que no estoy registrada. Por eso. Por eso, mira, así te registras. Yo también no estaba registrada y nada más le di a Nelín que el maestro mandó y ya con eso igual me lo abrió. Y nada más yo le tuve que poner la contraseña porque te registra con tu correo institucional. Ok, voy a ver. Gracias. Sí, es importante que primero se registren en Canvas con su correo institucional. Porfa, es importante que lo hagan con el correo institucional porque yo jalo las calificaciones de aquí. Entonces, cada curso jalo las calificaciones... Cada corte jalo las calificaciones de aquí. Entonces, los identifico a partir de su correo institucional. ¿Va? Este... Y nada más. ¿Va? Pero sí, ya inscribiéndose a través del link que les mandé tendría que darles acceso ya al curso. Pero, pues sí, es importante que inicien su sesión. Por aquí, personas... Sí, por aquí hay 15 que ya están dentro. ¿Va? Entonces, a partir de estos elementos, pues los identifico. Por ahí sí pueden configurar su perfil para que me aparezca su nombre y no nada más la cuenta de correo. Está perfecto. Sobre todo para cuando estemos organizando los equipos de trabajo. ¿Va? Ok, pues. Muy bien, chicos. Bueno, pues entonces los dejo y nos vemos en nuestra próxima sesión que sería el día de mañana. Ay, a las 8 de la mañana. Ok. Nos vemos mañana a las 8 entonces, ¿de acuerdo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!